Bueno, entonces quiero agradecerle a la familia de Aitán que me ha invitado a esta reunión para María Valencia, el gobierno, ahí al frente de una tarea de memoria histórica, intentando que los procesos de memoria puedan revitalizarla. Sin memoria no hay nada que hacer. Gracias. Así que esta tarea de Valencia me parece fundamental. Hemos comentado ya sobre crecer en el inmediato futuro. Nos gustaría establecer los derroteros de la acción por venir. Y, indudablemente, Aitán es una figura que nos estimula, que nos permite pensar el gobierno actual. No es lo mismo el siglo en el que él vivió al siglo que estamos viviendo, indudablemente, contextos históricos, mundiales, geopolíticos, incluso nacionales han variado fundamentalmente. Y, indudablemente, Gaitán empezó a vivir la violencia. Nosotros llevamos décadas. Gaitán empezó a ver la descomposición de los partidos políticos tradicionales de la época. Y, indudablemente, la hemos constatado, visto cómo se han deshecho, cómo son apenas un eco de lo que de cuatro horas fueron muy importantes en la construcción nacional. El pueblo mismo que Gaitán compró a las calles es muy diferente al pueblo. La memoria no se pierde, las raíces tampoco, pero todo fluye y todo se transforma. Hoy tenemos una nación muy importante, muy importante, muy importante urbanos, que han pasado por diferentes fases de la historia mundial, de construcción del socialismo, de construcción del neoliberalismo, de decadencia ahora de ese neoliberalismo. Gaitán apenas podía prefigurar ese tipo de situaciones que se abrían en el país. Pero, indudablemente, la figura de un Gaitán que convoca, de un Gaitán que hace del pueblo el sujeto histórico, de un Gaitán que ubica en dónde están las fuentes del desastre nacional, en una élite económica que solo se gobierna para sí misma, en una élite política a la cual llamó oligarquía, como alguna vez Aristóteles llamó una forma de gobierno allá en Recién. Esa oligarquía, indudablemente, ha subsistido. Y solo lo ha hecho a partir de la violencia, solo lo ha hecho a partir de la corrupción, solo lo ha hecho a partir del miedo. Esa trilogía miedo, violencia y corrupción parece ser un método de gobierno que durante las últimas décadas ha acompañado el ejercicio del poder en Colombia. Nosotros somos una ruptura. Por tanto, nacemos, nos originamos, nos alimentamos, nos revitalicemos. Es a partir del origen gaitanista, de esa convocatoria gaitanista del pueblo de Colombia. El gobierno del cambio, ojalá sea un heredero legítimo de Gaitán, sea una continuación de lo que no pudo ser truncado por la violencia, pueda ser lo que se proponía en el año 50, en el año 48, como una construcción nacional de desarrollo justo, de desarrollo para el pueblo colombiano. Y esta vez lo podamos hacer en pleno siglo XXI, aquí, en estos años que nos han tocado vivir. Gaitán, indudablemente, sigue siendo entonces el espíritu que lanza a la población a la calle. Creo que él tenía toda la razón, que no se podrían construir las reformas, no se podría construir justicia social, no se podría construir una democracia moderna sin un pueblo en las calles, sin un pueblo movilizado. Hoy, creo que ese es el reto. Si el pueblo no se moviliza, si el pueblo se estanca otra vez en las tinieblas del miedo y de la violencia, pues las reformas democráticas no van a pasar. Un pueblo movilizado es fundamental para transformar el país. Y por eso, esa lógica gaitanista del orador, pero sobre todo del pueblo en las calles, de un pueblo protagonista de la historia, es fundamental para la construcción democrática del país. Así que agradezco a la familia Gaitán en general, y a María, nuestra compañera de gobierno, por su invitación. Gracias, que estoy en una casa de salmón, entre otras cosas, que también construyó una instancia que hay que recuperar. Estamos viendo cómo lo logramos allá en Bogotá, que también él ideó un concepto insigne, indudablemente, el arquitecto de la democracia, lo llamaría yo, y que tanto también se emparejó a la existencia de Gaitán a través de una de sus obras que esté confusa y que debe terminar, y que este gobierno debe terminar precisamente para que la memoria sea, no para que la memoria desaparezca. Algún funcionario por ahí decía que había que enterrar definitivamente a Gaitán y olvidarla, ¿no? Al contrario, nosotros tenemos que revivir a Gaitán. El gobierno del cambio es el gobierno de un Gaitán libre, de un Gaitán luchador, y de un Gaitán convocante, de un pueblo que vuelva a ser el sujeto de la historia, el pueblo en las calles. Gracias, muy amables, por haberme escuchado. Gracias.